Me llamo Edison Ceballos, mi XJ es Cable, si me conocen todos aquí en Ambato y todo ya. ¿Qué tal la experiencia dentro de esta competencia? La experiencia es súper buena porque es la primera vez que traen acá Ambato BDM, entonces la cultura está creciendo aquí en Ambato y quisiera que otras competencias también vengan a Ambato, siga creciendo la cultura porque Ambato si tiene nivel, entonces la experiencia es súper buena, buena organización y todo. Dentro de tu etapa como participante, ¿cuántas veces has participado y cómo te dicen? En las nacionales solo una en supremacía y esta vez que voy a representar a Ambato, de ahí no he tenido la posibilidad de ir a otra nacional. ¿Qué opinas de que esta ocasión haya habido una gran variedad de participantes de diferentes lugares? Me alegra porque están tomando a Ambato en cuenta en competiciones grandes y quisiera que esto crezca porque no es solo de venir a hablar acá cosas, sino de mostrar el nivel, tener cosas coherentes que decir, entonces me alegra que tomen a Ambato en cuenta. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la final? Me sentí súper bien ya que es mi pase para mi primera nacional, entonces me sentí súper bien. ¿Qué opinaste de tu batalla contra Lesko, uno de los referentes en el juego? Uno de los referentes pues iba con todo, no vi nombres ni tampoco trayectoria, solo era un oponente más y nada, se quedó campeón y a representar a Ambato con todo. ¿Qué vas a hacer allá en la nacional? En la nacional representar a Ambato, darlo todo, dejar todo en la tarima y si se puede ganar ir a competir. ¿Qué le dirías a la gente respecto al freestyle rap? Que no lo tomen como algo solo de malandros ni de esa cosa de baja clase, nada. El rap es una cultura que sirve para expresarte, sacar todo lo que tienes, entonces quisiera que más gente se uniera a esto, porque toman a Malab Rap, entonces quisiera que se unan y sepan que es la cultura hip hop. ¿Tienes algún lado donde te pueden contactar en redes sociales? Estoy con Melly Ceballos en Facebook, también Ambato, Rap, La Press y Free están en YouTube, en Facebook, Energy Crew en Facebook, igual, no nos pueden seguir. Gracias, Melly. Muchas gracias.